Tanto me ha dado la vida Y aunque ha quitado también Yo amo esta tierra querida Su gente tan bella Con mi corazón Es que soy maucho Botes, colores, caletas, pesqueras Playa y amores de arena morena Ay, pelicanos vuelan en el río Y los peces que vuelven sereno a su hogar Ay, qué lindo La piedra de la iglesia sentada en el mar Los ojos de un niño la miran Soñando nadar hasta allá Es en tus brazos donde yo duermo Cerquita de Dios Muy buenas tardes Les damos la bienvenida a Mi Conti Querido Un programa desarrollado por la ilustre Municipalidad de Constitución Con información, conversación, entrevistas y reportajes Del acontecer de nuestra ciudad Tanto me ha dado la vida Y aunque ha quitado también Yo amo esta tierra querida Su gente tan bella Con mi corazón Es que soy maucho Botes, colores, caletas, pesqueras Playa y amores de arena morena Ay, pelicanos vuelan en el río Y los peces que vuelven sereno a su hogar Ay, qué lindo La piedra de la iglesia sentada en el mar Los ojos de un niño la miran Soñando nadar hasta allá Es en tus brazos donde yo duermo Cerquita de Dios La Municipalidad de Constitución Le damos la bienvenida a todos quienes nos siguen A través de esta plataforma virtual Y esta manera diferente de hacer hoy día radio Nos hemos tenido que acostumbrar a los tiempos La pandemia nos marca la pauta Y tenemos que hacerlo de manera remota Para seguir cuidándonos Constitución lamentablemente sigue Con cifras súper negativas Seguimos con muchos contagios Y eso nos hace pensar en que Lo más probable es que retrocedamos de fase No, no es nada seguro aún Pero por ahí ya hay trascendidos Que hablan de la fase 1 Este fin de semana Los contagios se dispararon Sobre todo el día de ayer Con 38 nuevos contagiados Eso no es nada Pero para nada agradable Y tenemos que informarlo A través de la 92.5 Y también a través del fanpage De la Municipalidad Saludando ya a todas las Elvira Que están desando Recuerden besos y abrazos A la distancia Hoy día tenemos que mantener Más que nunca Los cuidados La prevención Si no lo hacemos A la buena Lo vamos a tener que hacer A la mala Lo que obviamente No nos gusta Saludar también Hoy día es el Día Internacional De la Community Manager ¿Qué es lo que es eso? Me dirá usted Bueno, la Community Manager Son profesionales De la social media Encargados de gestionar La interacción de una marca Con sus clientes Y seguidores Por medio de las redes sociales Es una profesión Bastante emergente Y aunque no lo parezca Dice No es una tarea Realmente tan difícil Pero tampoco tan fácil Y requiere obviamente De mucha, mucha destreza Para quienes Hoy día La practican Me están enviando Una serie de mensajes Ítalo Obregón Con lo que usted decía Que yo no mencionara Pero es un trascendido No lo podemos confirmar Aún el alcalde En una ceremonia Porque Ya, voy a entrar en materia El tiro nomás De mi conti querido Yo quería hacer más preámbulo Pero Definitivamente no se puede Porque me están llegando Muchos mensajes Hoy día Hay una efeméride Que nosotros Conmemoramos Hoy día Es una jornada De reflexión Para mi conti querido Porque Hoy día Se celebra el cuarto O sea, no, perdón No se celebra Yo me retracto inmediatamente Hoy día Se conmemora Se reflexiona Respecto a una jornada Triste Trágica Hoy día Se cumplen Cuatro años El aniversario De los incendios forestales Que arrasaron Con toda 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 una población Oiga Con Santa Olga Los aromos El membrillo Todos los alrededores Los aromos Que ya lo había nombrado Alto Los moran Hoy día Hoy día Es el cuarto año Ya que se cumple De estos incendios Voraces Que arrasaron Con más de Seis mil casas Viviendas Familias Totalmente Devastadas Imágenes Que no quisiéramos Recordar Y en el marco De esto También Carabineros Hace un homenaje A los Mártires Dos carabineros Dos funcionarios Que perdieron la vida En esos incendios Forestales En el sector De Maquiegua Y se hace ese homenaje En Putú En el retén De Putú Donde pertenecían Estos funcionarios De carabineros Y ahí En este homenaje O en esto Que se está haciendo A los carabineros Ahí en Putú Es que surge Un discurso De parte De la primera Autoridad De la comuna Que Y es donde Nace Este trascendido En homenaje A Freddy Fernández Y al cabo primero Mauricio Roca Esto ya fue En el retén De Putú Y ahí En el discurso Del alcalde De nuestra comuna Carlos Valenzuela Bajardo Habría anunciado Escuche bien Es un anuncio No se ha corroborado Por la Seremia de Salud Pero si lo dice El alcalde Es porque alguna Información ya maneja Que el día jueves Las autoridades sanitarias Anunciarían Que Constitución Retrocedería A fase 1 Lo que nos deja Muy Muy preocupados Y es por eso Que estoy recibiendo Tanto mensaje Y tanta cosa En mi Whatsapp Porque están todos Queriendo saber Si es cierto o no Que es de verdad Bueno Eso es El alcalde En su discurso Hoy día En esta ceremonia De homenaje Que se le hace A los martes Del Calabineros De los incendios Forestales Anunció Que lo más probable Que el día jueves Las autoridades sanitarias Anuncien Que Constitución Retrocede A fase 1 De acuerdo Al nivel Y a la tasa De contagiados Y porque además Se suma una víctima Más con el tema De los fallecidos Entonces no es Para nada agradable Tener que informar esto Pero como ya Trascendió Nosotros estábamos En condiciones También de compartirlo Con ustedes Y por eso es que Queremos que la gente Se cuide Hoy día Un día súper noticioso Además Porque estamos Entonces conmemorando O haciendo esta jornada De reflexión Del cuarto año Ya De los incendios Forestales Que arrasaron Toda una población En el sector de Santa Olga Los aromos Y alrededores Y este homenaje También que se le hace Este homenaje Póstumo a los carabineros Que estuvieron ahí Cumpliendo funciones En el sector de Maquiegua Y se quemaron Por rescatar vidas Y eso En el marco de eso Es que el alcalde Da un discurso Y ahí es que anuncia La probable El probable Retroceso a fase 1 Yo creo que La primera autoridad Lo está haciendo De manera muy muy responsable Para tenernos al tanto Y obviamente Poder abastecernos Y tomar obviamente Todos los resguardos Porque ir a fase 1 Significa que nos vamos A tener que ir A cuarentena Todos Y esto se veía venir En algún minuto La población se descuidó El tema del permiso De vacaciones Hoy día está siendo Muy cuestionado Por todos los alcaldes Del litoral De nuestra comuna Sobre todo De nuestra Perdón De nuestro litoral De nuestro litoral central De la zona central De nuestro país Porque definitivamente Este permiso De vacaciones Excepcional Llevó a que El virus Se movilizara Y la gente No entendiera Que si iba De vacaciones Se tenía que cuidar Una cosa Lamentable Vamos con La pauta Vamos a hacer Lo posible Por conectarnos Con una dirigente A propósito De este cuarto Aniversario De los incendios Forestales Que arrasaron Con Santa Olga Y los aromos Vamos a ver Si podemos Hablar con Mónica Sepúlveda Presidenta De la Junta Vecinos De Santa Olga Aló Aló ¿Cómo está? Estamos al aire Señora Mónica Sepúlveda Quiero saber Cómo es que está usted En contacto Con Radio Leaje En la 92.5 Y hoy día Por el streaming Vía fanpage De la Municipalidad Constitución Bienvenida Mi conti querido Me imagino Que sentimientos Encontrados hoy día Señora Mónica Sepúlveda Hola Sí, buenas tardes Sí, con sentimientos Encontrados Con penitas Con nostalgia Por lo que nos sucedió Hace cuatro años atrás Pero con la gana De salir adelante Con todo el ánimo Son recuerdos Que tienen que quedar En la memoria Que no deberían No deberían haber sido Lo que nos pasó Pero bueno Hay que ponerle el pecho A las balas nomás Así Y es a estas alturas Hoy es una jornada De reflexión Absolutamente A cuatro años Ya de estos incendios Forestales ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se evalúa Entre lo bueno Lo malo Y lo divino De alguna forma? Entre lo bueno Y lo malo Y lo divino Hay muchas cosas Bueno Lo bueno es que ya Tenemos gente viviendo En Santa Olga Que están en sus casitas Que tenemos Bastante adelanto Bastante Reconstrucción Ya Completa Por decirlo así Ya Pero lo feo Que todavía Va quedando Va quedando Siempre va quedando Algo Y Y en este caso El tema De muchos Vecinos Que todavía No tienen El levantamiento De su vivienda Muchos vecinos Que no han recibido El tema De las expropiaciones Muchos vecinos Que todavía Están en ascuas Sin saber Qué va a pasar Con el tema laboral Que es lo que más Nos complica No queremos ser Una ciudad dormitorio Siempre lo he dicho Entonces Todavía está Lo feo ahí Y lo divino Es que Como Comunidad Nos hemos unido Somos Muy Muy Compañeros En el dolor Hemos aprendido A ser Personas Que reconocen El trabajo De los demás Que hoy día Nos centramos En recordar A las personas Que ya no están Con nosotros A los bomberos A Carabineros Al vecino nuestro Que falleció Entonces Estamos como en eso Centrados No sé Con pena Como digo Con sentimientos Encontrados Porque tienen Por una parte Han recuperado Harto de la infraestructura Harto de lo que se perdió Harto En el tema De vivienda Pero también Vuelven los recuerdos Vuelve ese día Vuelve ese día Fatídico Fatal Esa madrugada Que nadie quisiera recordar Donde ustedes perdieron todo Y donde definitivamente También quedan Sus recuerdos Mucha gente Perdió todo Todo Inclusive Aunque uno lo diga La fotografía Las imágenes Las vivencias Todo Por eso digo Hoy día Es como estar Hoy día ¿Qué estaba haciendo yo Hace cuatro años? ¿Dónde estaba? ¿Cómo estábamos tomando El tema del incendio? Recuerden que El incendio forestal Llegó aquí en Navadrugá Entonces Hoy es como Volver así a vivir Todo lo que vivimos A recordar Todo lo que vivimos Ese día Entonces Claro que te da Como una opresión En el tichito Pero Pero bueno Como digo Es que echarle ganas Nomás Y nos tocó a nosotros Nos quemaron Sin tener arte Ni parte en el juego Que había Y bueno Hay que seguir No queda de otra Así es Hay que seguir Sabemos de mucha gente Que está con dolor todavía Sabemos de mucha gente Que no está todavía Satisfecha al 100% Con toda esta reconstrucción Pero Pero tenemos que seguir luchando Tenemos que seguir Combatiendo este Este dolor que tenemos Y echarle para adelante Porque para atrás No rinde No Para atrás no cunde No Nada, nada Entonces Hay que ponerle Como digo El power Que nosotros Tenemos como Santolguino Como 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 esta gente Que Me gustó Me gustó El gentilicio Que utilizó Ese Santolguino Me gustó Si Somos Santolguinos Todos Y con el corazón Bien puesto Y con Carras Aquí La gente Como sea Se la ha arreglado Para poder Arreglar un poco Más su vivienda Para darle Una bonita Fachada No sé Yo siempre Siento orgullo De la gente De la que yo me rodeo Estoy orgullosa De esta gente Porque Ha sido Piedad Y ha sabido Salir adelante Y si no hay Piedad aquí Buscan donde Y nunca ha faltado Al pan en la mesa Porque son gente De lucha Eso es importante Y agradecer Siempre A la gente Que nos prendió La mano En su momento A la gente Que estuvo aquí Desde el primer día A la gente Que nos envió Su apoyo A la gente Que vino A trabajar Con nosotros A los que vinieron A ayudar A limpiar A mucha gente O sea Si tuviéramos Que nombrar Por Dios Que tendríamos Que ser un libro Muy, muy, muy Muy extensivo Porque El reconocimiento De esas personas Es grande Seguramente Serían varios tomos Señora Mónica Sepúlveda Bueno Estamos conversando Con la Presidenta De la Junta De Vecinos De Santa Olga A propósito De que hoy día Se hace una jornada De reflexión Se hace un alto En el camino Porque se cumplen Cuatro años Desde que ocurrieron Los incendios forestales En el año 2017 Señora Mónica La mesa de reconstrucción Que se le ocurre Al alcalde De repente Armar Entre el caos Arman una mesa De reconstrucción Para que los dirigentes Puedan ordenarse Y hacer esta reconstrucción De cara A los vecinos ¿Cómo se califica Este trabajo? Bueno Yo como dirigente La califico Excelente Gracias A este puñado De dirigentes Que en su mayoría Somos mujeres La reconstrucción Ha ido Dando Buenos Pasos Creo que fue La mejor decisión Por primera vez Se hacía una mesa De reconstrucción Con dirigentes Donde el pueblo Tenía que decir O exponer Cuáles eran sus necesidades Y qué es lo que queríamos Quizás para muchos No fue lo más acertado Nunca se le va a dar El gusto a todos Eso lo tenemos claro Pero si la gente Que ha estado trabajando Los dirigentes Que han estado Las dirigentes Que se han sacado La mugre Creo que reconocen El trabajo Nos sentimos Orgullosa De cada logro Que se está haciendo Aquí en Santa Olga En Los Aromos En Renacer En Altos Moral Porque es fruto De nuestra pega De nuestra pega Sin sueldo Como decimos nosotros Pero con el corazón Grande Entonces Siento que sí Que vale la pena Formar una mesa Cuando hay necesidades Grandes De la comunidad Creo que la mejor Solución es esto Formar mesas De trabajo Buscar unidos Las soluciones No cada uno Por su lado Aquí no estamos Mirando ni temas Políticos Ni religiosos Ni nada Estamos mirando Una reconstrucción Que nos afecta Todo Que en su momento Fue catalogado Como el incendio Forestal más grande Por lo tanto Era necesario Hacer una reconstrucción Que valiera la pena Y lo que estamos pidiendo O lo que hemos exigido Como Como chileno No es algo Que estemos pidiendo Como regalo Es nuestro derecho A vivir en un lugar Que nosotros Teníamos ya Desde siempre Santa Olga En nuestra base Santa Olga En nuestro pueblo natal Santa Olga Es lo que uno Fue haciendo de a poquitito Con los dirigentes anteriores Con la gente Que ya Fue quedando en el camino Con todos esos vecinos Antiguos Recuerden que antes Se llamaba Cruz de Empedrao Y de a poco Fue creciendo Y ya teníamos un retén Teníamos bomberos Teníamos una plaza Terminal Entonces O sea ¿Cómo no vas a reconstruir Nuevamente Lo que es tu pueblo? ¿Cómo no le vas a tener cariño A este lugar Que tú viste crecer? Y eso es lo importante Entonces Cuando los dirigentes Se pusieron en campaña De hacer esto Fue con esa idea De poder lograr nuevamente Mantener Vivo Este recuerdo De Cruz de Empedrao Y Santa Olga Así es Oiga señora Mónica Estamos muy agradecidos De este contacto telefónico Sabemos que su padre Está delicadito de salud Esperamos que se recupere Prontamente Toda la buena energía Y todas las oraciones Para él también Y harto ánimo Para usted Porque sabemos que También es una mujer De harta lucha De harta batalla Y sabemos que va a sacar Y sabemos que va a sacar A su padre Adelante Agradecemos Enormemente La buena disposición Con nosotros Y atender esta llamada Que se hace corto Porque estamos ahora Llenos de información Pero agradecemos mucho Que nos haya atendido ¿Algún mensaje Para su familia O para quienes La están viendo Sus vecinos? Nada Simplemente agradecer Bueno Recordarle a la gente De constitución Que yo soy orientada Ya Mi padre Más conocido Como el ranger En constitución Él está delicadito De salud Pero también Poniéndole harta Gana Él quiere llegar A su casita Y todavía no se le entregan Pero tengo fe Que él va a poder Disfrutarla Así que nada Decirle a los vecinos Que todavía están A la espera De su vivienda Que con fe Con cariño Con un poquito De paciencia Lo vamos a lograr Vamos a conseguir Que ellos vuelvan Nuevamente a Santa Olga Que continuamos En la lucha Que no vamos A pararnos De la mesa Hasta que esto No esté solucionado Que pedimos A alguien Que también Saca cargo Del tema laboral Sabemos que estamos Viviendo un tema De pandemia De alerta sanitaria Y que no podemos Hacer ninguna actividad De conmemoración Ojo No es celebración Es una conmemoración Así es Y nada Decirles que Este dolor Lo llevamos en el corazón Y lo expresamos Con el agradecimiento Hacia muchas personas Que nos apoyaron En su momento Muchas gracias Señora Mónica Por este contacto telefónico Muchas gracias A ustedes Un lindo día Gracias Ustedes también Ahí estaba Entonces Las palabras De Mónica Sepúlveda Presidenta De la Junta De Vecinos Santa Olga Recordando Junto con nosotros Con todos El tema De este cuarto año Ya De que se producen Estos incendios De forestales Donde se arrasa Con tantas viviendas En algún minuto Fue calificado Como el peor De la historia De Chile Oiga Estos incendios Que acaecieron Ya en el 2017 Me dicen por ahí Tengo ahí Una ayuda de memoria Que por ahí Estaría lista La cuña O el material De audio No sé El alcalde Anunciando Esta fase 1 No escucha El señor director Tenemos en imágenes Al alcalde De lo que fue De lo que fue Esta ceremonia De homenaje Pero yo no lo Vamos ya Vamos con la cuña Entonces del alcalde Ahí en esta ceremonia Que se hizo Esta ceremonia En homenaje Póstumo A los carabineros Entonces que perdieron La vida Este 17 Va El 2017 Perdón Me estoy Me estoy confundiendo Ya Vamos Esto se hizo En plaza De armas De Putú Vamos con la cuña Vamos Con la cuña Vamos El alcalde Si usted lo mencionaba Primero que todo Un momento Muy especial Para nosotros Y sobre todo Para el municipio La pérdida De los carabineros Si Uno se llena De sentimientos Ignacio Porque Todo lo que pasó Con Mauricio Roca Con Con Freddy Fernández Nos llena De emoción De orgullo De Patriotismo De heroísmo Y en estos tiempos Que es tan difícil Con todo lo que estamos viviendo Se da esta situación Tan Particular Y Y se mezcla Nosotros desde ayer Que venimos analizando Nuestros números Fue un batatazo Los números del día de ayer Y todo se da Para que Para que Constitución Lamentablemente La gente No nos No nos colaboró Y es que decirlo así Todos tenemos culpa Yo no le voy a echar la culpa a nadie Sino que Ayer Más de 100 personas Nuevamente sorprendía En sector de playa La gente No quiere hacer caso El sábado por la noche Fiesta En una población En otra población Y Y eso Ante eso Yo conversaba hoy día Con las personas mías Y bueno Hicimos todo el esfuerzo Que tuvo al alcance Y ahora no queda Otra que confinarse Los siete días De la semana Y eso Y eso va a traer Trastornos Tremendos Así que Ojalá Calma para la gente Que esto Se puede salir a comprar Todos sabemos Lo que pasa Se pueden hacer las cosas Se puede trabajar Pero Va a haber Una restricción Tremenda De movilidad Toda la semana Y Y ante eso Nada Nada se puede hacer Yo Si bien es cierto Las autoridades No lo han anunciado todavía Yo me estoy adelantando Un poco Pero Pero ya Se 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 ve No tenemos por donde No sacarnos eso Y además Mucha gente También está diciendo Que cierra la ciudad Completa Bueno Cierra lo que se quería Es lo que va a ocurrir Y hoy día Tenemos que enfrentarlo Con altura de miras Para Para regresar Y no seguir O sea No seguir Por mucho tiempo En esta situación Compleja De aumento de casos En Constitución Se suma Un nuevo fallecido A Constitución Una Una anciana Que Uno De una familia Muy conocida En Constitución A la familia Fierro A quien le envío Mis condolencias Que tuvieron que Sepultar A su familiar En forma Rápida Y Falleció Y a las horas Ya estaba sepultada Entonces Es una situación Bien compleja La que estamos Viviendo Por eso Yo Le pido a toda la comunidad Que Que actuemos Con responsabilidad Que actuemos Con prudencia Que no nos desemperemos Que no invadamos Los supermercados Ni nada de eso Porque todo se puede hacer Pidiendo los permisos Correspondientes Estando En Cuarentena Ahí están las palabras Del alcalde De nuestra comuna Carlos Valenzuela Gajardo Una vez ya terminada Esta ceremonia En homenaje Entonces De conmemoración A los dos carabineros Que murieron En los incendios forestales Del año 2017 Anunciando Que Entraríamos En fase 1 El día jueves Las autoridades sanitarias Así También lo señalarían De acuerdo ya Al nivel de contagios ¿Qué es lo que significa eso? Que nos vamos a tener Que ir todos para casa Algunos Obviamente Vamos a seguir trabajando Con los permisos Correspondientes Pero definitivamente Constitución va a tener Que paralizar Sus actividades Muchísimas de ellas Que no son esenciales Y que hoy día La verdad Lo único que hacen Es llamar a la gente A que circule Y transite Mucho Por las calles De constitución Lamentable Y ahí Vamos con las cifras COVID Del día de ayer A eso de las 13 y algo A las 13 horas El alcalde Entregó este reporte Desde que se Inicia la pandemia En nuestra comuna Hasta la fecha Van 1.073 Casos Ya confirmados Ayer Oiga Escuche bien Esta cifra Mírela Usted El que está Siguiendo el streaming 38 nuevos casos Exámenes pendientes 179 Recuperados 907 Casos activos Lamentablemente 155 Y hacemos Empatía Con ellos Que se estén Recuperando Nos ponemos en el lugar De aquellos que están Enfermos Oiga Harto ánimo Que se sale de esto Y los fallecidos Bueno hoy día Esta cifra Es de ayer 11 Pero se sumaría Una más Hoy día Una víctima fatal Serían 12 ya Los fallecidos Por o con COVID-19 Así que hay que Tomarle peso A esto No nos quisimos Cuidar como corresponde A la buena o a la mala Bueno por ahí dicen Por la razón A la fuerza Es lo que dice Nuestro escudo Y parece que lo vamos A hacer carne O lo vamos a vivir Esta semana Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Con más material Que tenemos preparado Para ustedes En Mi Conti Querido Los americanos Vuelan en el río Y los peces Que vuelven Sereno a su hogar Ay que lindo La piedra de la iglesia Sentada No más Cosita rica La llevamos No más Caché lo que me mandó De polares ¿Me va a gustar? A ver No más No más No más No más Violencia contra la mujer Depende de ti Depende de todos y todas No más No más indiferencia Si necesitas orientación O ayuda Llama al 1455 Ministerio de la Mujer Y la Equidad de Género Gobierno de Chile Todo el mundo habla De las vacunas Y con eso Vienen muchas preguntas ¿Cómo se trasladan Las vacunas? ¿Cómo funciona La cadena logística? ¿A quiénes se vacunará Primero? En este video Te contamos La ruta De la vacuna De Pfizer La primera Que llegará a Chile Porque antes De que una vacuna Llegue a tu brazo Debe recorrer Un largo camino Una cadena En la que participan Miles de personas En nuestro propósito De ganarle al coronavirus 1 Este viaje Comenzó en marzo Cuando el presidente Le pidió a los embajadores De Chile Alrededor del mundo Que se pusieran en contacto Con los principales laboratorios Para asegurarse Que Chile Fuera de los primeros países En recibir la vacuna Apenas estuviese disponible Así Chile llegó tempranamente A diversos acuerdos Con laboratorios Para posicionarse Como el país De Latinoamérica Que tiene asegurada La mayor disponibilidad De vacunas gratuitas Para su población 2 Uno de los múltiples Acuerdos A los que llegó Nuestro país Fue con el laboratorio Pfizer Quien llevaba Una de las investigaciones Más promisorias Para llegar a la vacuna Luego de meses De conversaciones El 24 de septiembre Se firmó un preacuerdo Que luego se transformaría En un acuerdo definitivo 3 En noviembre Recibimos una noticia Que alegró el mundo entero Cuando Pfizer Arrojó un 90% De eficiencia Tras pasar con éxito Todas las fases De ensayos clínicos Que se necesitaban Para su aprobación En un estricto sistema De control Para asegurar Su eficacia Calidad Y seguridad 4 Fue un mes después Cuando algunos De los principales Reguladores mundiales Como los de Estados Unidos E Inglaterra Aprobaron el uso De la vacuna de Pfizer Pocos días después El ISP aprobó El uso de esta vacuna En Chile Lo que permite Iniciar gradualmente El transporte De la dosis Hacia nuestro país 5 Y así empieza El viaje De las primeras vacunas A Chile Las dosis son Trasladadas Por vía aérea Hasta llegar Al aeropuerto Arturo Merino Benítez En Santiago En Santiago de Chile 6 Una vez que las vacunas Tocan suelo chileno Son trasladadas Hacia una bodega Especialmente equipada Donde son reempaquetadas Para su distribución Las vacunas Que se quedan En Santiago Comenzarán su proceso De descongelamiento Entre 3 y 4 horas Mientras que las que Parten a regiones Hacen un recambio De su sistema de frío Para asegurar Que lleguen En buen estado 7 Una vez que están Empaquetadas Las dosis Parten a los distintos Depósitos de vacunas E inmunoglobinas Regionales Donde serán retiradas Por el personal médico De los lugares De vacunación Quedando así Disponibles Para ser distribuidas A la población Y comenzar de inmediato A salvar vidas Para eso Ministerios Gobernaciones regionales Intendentes Seremías Alcaldes Y el equipo De programa nacional De inmunización Trabajan incansablemente Porque en este proceso No hay tiempo que perder Y cada detalle importa 8 Es una ruta larga Que depende de miles de personas Pero que ya es una realidad en Chile Lee corto Lee largo 500 palabras O 5 mil Lee rápido Lee lento Lee libros nuevos Usados O prestados En español Inglés Creol O braille Lee sentado O de pie En el día O antes de dormir Lee cuentos Revistas Blogs O recetas Lee en papel O en pantalla Sola Acompañada O en club de lectura Lee clásicos Manga O cómics Historia Robótica O acerca del universo Trabajan incansablemente Trabajan incansablemente quien se está anticipando a lo que podría ser este día jueves y obviamente a evitar aglomeraciones. ¿Quiere escuchar nuevamente lo que dijo la primera autoridad respecto a la fase 1 de la que ya estarían anunciando las autoridades sanitarias el día jueves? Esto fue lo que señaló el alcalde de nuestra comuna una vez ya terminada esta ceremonia en homenaje póstumo a los carabineros que perdieron la vida en los incendios forestales. Hoy se cumplen cuatro años ya desde esa trágica madrugada. Escuchemos lo que dijo el alcalde después de terminar esta ceremonia donde habla de esta posibilidad cierta de que nos vamos a fase 1. Es tan particular y se mezcla. Nosotros desde ayer que venimos analizando nuestros números, fue un batatazo los números del día de ayer y todo se da para que contribución lamentablemente la gente no nos colaboró y hay que decirlo así, todos tenemos culpa y uno no va a echar la culpa a nadie sino que ayer más de 100 personas nuevamente sorprendidas en el sector de playa, la gente no quiere hacer caso, el sábado por la noche fiesta en una población, en otra población y eso, ante eso yo conversaba hoy día con las personas mías y bueno, hicimos todo el esfuerzo que estuvo al alcance y ahora no queda otra que confinarse los siete días de la semana y eso va a traer trastornos tremendos. Así que ojalá, calma para la gente, que esto se pueda salir a comprar, todos sabemos lo que pasa, se pueden hacer las cosas, se puede trabajar, pero va a haber una restricción tremenda de movilidad toda la semana y ante eso nada se puede hacer, si bien es cierto, las autoridades no lo han anunciado todavía, yo me estoy adelantando un poco, pero ya se ve, no tenemos por dónde sacarnos eso y además mucha gente también está diciendo, oiga, cierra la ciudad completa, bueno, si es lo que se quería, es lo que va a ocurrir y hoy día tenemos que enfrentarlo con la altura de miras para regresar y no seguir, o sea, no seguir por mucho tiempo en esta situación compleja de aumento de casos en Constitución, se suma un nuevo fallecido a Constitución, una anciana de una familia muy conocida en Constitución, la familia Fierro, a quien le envío mis condolencias, que tuvieron que sepultar a su familiar en forma rápida y falleció y a las horas ya estaba sepultada, entonces es una situación bien compleja la que estamos viviendo, por eso yo le pido a toda la comunidad que actuemos con responsabilidad, que actuemos con prudencia, que no nos desemperemos, que no invadamos los supermercados ni nada de eso, porque todo se puede hacer pidiendo los permisos correspondientes, estando en cuarentena. Ahí estaban las palabras entonces del alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela Gajardo, anticipándose a lo que anunciarían ya el próximo jueves las autoridades sanitarias desde el Ministerio de Salud para nuestra comuna, obviamente lo hace con la finalidad de que la gente no se desespere, no entre en pánico ni crisis ni nada por el estilo, sino que haga sus compras con tiempo porque obviamente se va a restringir al máximo la circulación de las personas. Se veía venir con más de 1.073 casos de contagios, 150 y tantos ya activos y hoy día se suma una persona más fallecida por COVID-19. Una cosa lamentable, no podemos decir, ¡ay, no lo sabíamos cómo pasa esto! No, no podemos tener esa sensación de sorpresa porque la semana pasada vivimos esto y hoy día la verdad es que el fin de semana, a pesar de todos, de todas las medidas y de todos los llamados que se ha hecho a la comunidad, la gente no quiere entender. En Constitución también hay fiestas clandestinas, en Constitución también hay reuniones, en Constitución también hay gente que se salta las medidas. Bueno, vamos inmediatamente con la nota que viene enganchada con esto que estamos hablando porque el día sábado a eso de las 22.30 horas hubo un dispositivo nocturno especial que se realizó entre ARE, la Agrupación de Respuesta a la Emergencia, PDI y también se sumó, oiga, la Capitanía de Puerto, felicitamos al nuevo Capitán de Puerto, Diego Aguilera, quien estuvo ahí también, junto a PDI, junto a Carabineros, ah, y junto a el alcalde, por supuesto, Carlos Valenzuela Bajardo, quien coordinó esto para salir desde un punto específico y poder fiscalizar en terreno todo lo que son los permisos, porque recuerde que el día sábado y domingo, y bueno, a contar de la próxima semana, lo más probable es que toda la semana tenga que usar permisos especiales para poder circular por nuestra ciudad. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se le dio el vamos a este dispositivo nocturno especial? Aquí están las cuñas en material de audio que trajimos de este fin de semana. Como Fuerza Armada, nosotros tenemos la tarea de efectuar los controles sanitarios de todo lo que significa la pandemia, entonces, para el toque de queda, nosotros desplegamos un operativo de personal naval dentro de la comuna de Constitución para efectuar. Nuestra agrupación está siempre mezcluida en los hechos relevantes y que es más relevante que esta pandemia que estamos viviendo en el mundo entero y los organismos de emergencia debemos estar con la comunidad apoyando todas las iniciativas que el gobierno y las autoridades están implementando en la ciudad en su plan paso a paso y aquí estamos con los voluntarios también a esta hora trabajando en este dispositivo que se está haciendo de vigilancia nocturna. Nosotros netamente tenemos que reportarle a las policías para que ellos tomen los procedimientos de rigor y cursen las infracciones que tienen que cursarse, ver que el tránsito sean personas que estén autorizadas para vulnerar el toque de queda que están en este horario y que las casas no se hagan fiestas y todo lo que se denuncia también por las redes sociales. Esta es consecuencia del sábado pasado, el primer sábado de cuarentena. Hubo cierto descuido, lo tenemos que asumir. Yo hoy día conversé con el comandante Ibarra del Ejército de Chile y le planificé lo importante que es hacer esta vigilancia. Estaba conversando también con el capitán de Puerto Nuevo y agradecer su buena disposición porque yo voy a solicitar que si no podemos tener militares poder tener más marinos porque el trabajo que están haciendo me parece muy, muy bien. Entonces, lo que nosotros necesitamos es mayor vigilancia. Así que voy a hacerle llegar una carta para que él la traspase a sus altos mandos y poder tener un mayor contingente policial, ya sea de la Armada, de los militares. Hoy día está el carro de la PBI también en circulación. Tenemos un aumento de vigilancia especial en un ambiente absolutamente enrarecido. Estamos en pleno verano, pero hace un frío tremendo y todo indica que hasta parece que viene una lluvia importante. Así que nosotros tenemos que seguir trabajando. Ahí entonces estaban las imágenes y las cuñas que hicimos ese día sábado. A eso de las 22.30 horas partió este dispositivo nocturno especial para fiscalizar en terreno entonces los permisos que cada persona debía aportar para poder circular por las calles de nuestra ciudad. Estábamos escuchando a Diego Aguilera, él es el capitán de puerto de nuestra comuna. Estábamos escuchando a Humberto Araya, presidente de ARE. Y por supuesto también al alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela Gajardo, quien también se movilizó el día sábado para ver cómo se dio este operativo. Esta fiscalización que es una suerte de echar un abanito también a lo que están haciendo las fiscalizaciones por parte de carabineros. Oiga, y nos vamos a otro tema. Antes de despedir mi conti querido, compartir una nota que está fuera de pandemia y que dice relación con la entrega de espacios públicos para nuestros vecinos. La semana pasada el alcalde entregó a los vecinos de Los Molinos un espacio, una placita que está muy bien hechita, con máquinas para hacer ejercicio, con juegos infantiles, muy bonita, un espacio que se recupera para los vecinos y que obviamente los dirigentes sociales también agradecen. Vamos a escuchar el material que trajimos, esas cuñas que hicieron los chiquillos también ese día jueves. Porque esta es una plaza para que la gente pueda disfrutarla, pueda hacer ejercicio, hay máquinas, hay columpios para los niños. Yo incluso tengo un diseño de proyecto, es similar a este. Lo único que el otro traía dos molinos, porque ustedes saben, la población es la población de los molinos, ¿no es cierto? Entonces habíamos conversado con el arquitecto que nos hizo el diseño de proyecto, que venían dos molinos. Pero ahora, no, entonces hemos quedado de acuerdo con don Nelson, que él va a colocar el agua. Entonces nosotros tenemos unas matitas de boldo que las vamos a plantar para que quede como el boldo. Bueno, sí, para empezar esto era un terreno, una plaza antigua que había, un pequeño terreno, la verdad que costó bastante, se hizo una configuración como los de contención, como ven ustedes, esplanada para instalar juegos infantiles, máquinas de ejercicio, un toldo para dar también más cierta calidez. Pero también lo importante es también hacer una ruta accesible. Ruta accesible, ¿qué quiere decir esto? Que puedan disfrutarla también las personas con, digamos, con algún tipo de discapacidad reducida, digamos. Personas con sillas de ruedas que puedan también ser parte de esta plaza. En una población, una de las más antiguas de nuestra comuna, la población de los molinos. Así que bien, con una iluminación LED, una zona prácticamente en el acceso de esta, de abosar, digamos, a la carretera. Así que contento, contento por la gente. Esperamos que se disfrute. Se entregó en realidad porque esta plaza, esta zona estaba cerrada, ya también estaba muy peligroso, que había mucha oscuridad. Y también es importante darle espacios públicos a la comunidad. Pero hoy día ya eran muchos los llamados de que estaban destruyendo las tablas del cierre y todo lo demás. Así que preferimos ya abrirlo y entregarlo para que, porque este es un cambio de imagen total, radical. Uno propone, quisimos hacerlo de otra manera, pero bueno, finalmente vino la pandemia y nos obliga ya a estar entregando este tipo de espacios para la gente de Los Molinos y para todos sus vecinos y alrededores. Así que una nueva entrada a este sector. Ahí están, entonces, ese material de audio que trajimos de esta entrega de esta plaza Los Molinos, que es instalación de juegos infantiles, máquinas de hacer ejercicio, con accesibilidad universal, equipamiento mobiliario, iluminación LED, una iniciativa que fue postulada y ganada por la Secretaría Comunal de Planificación a un proyecto de mejoramiento urbano, a un PMU, Programa de Mejoramiento Urbano del Servio. Como en un monto, oiga, no menor de, que ascendió a los 52 millones de pesos. Así que ahí está, queríamos compartirlo con ustedes porque ayer, bueno, la semana pasada se hizo entrega de esta importante obra que ayuda, obviamente, sin duda a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Hay muchísimas preguntas respecto al tema de retroceder a fase 1. Reiteramos, las autoridades pertinentes, o sea, el día jueves, estarían ya anunciando y confirmando lo que el alcalde nos adelantó. Constitución pasaría a fase 1 y hay mucha gente que me dice, pero ¿desde cuándo? Lo más probable es que sea desde el día sábado, pero no lo sabemos aún. Y si es indefinido o no, tampoco lo sabemos. Solo sabemos que Constitución va a retroceder y que, obviamente, esta medida pretende restringir al máximo la circulación de las personas por nuestras calles debido al alto número de contagiados que tenemos ya en nuestra comuna desde que se inicia esta pandemia. Antes de irnos, nos quedan solo unos dos minutitos, muy poco. Solamente comentar que hoy día en Emol, en el Mercurio, en Emol es el virtual, Emol.com, dice, la otra vacuna china que se prueba en Chile, los avances de ensayo clínico de CanSino en Temuco. Así es, el estudio es liderado por la Universidad de la Frontera y ya se han inoculado 350 pacientes en la capital de la Araucanía. Una de las ventajas de este medicamento es que implica solamente la administración de una sola dosis. ¿Cómo está? Han sido más de 350 pacientes en Temuco que hicieron lo mismo. Llegaron hasta el vacunatorio del Hospital Hernán Enríquez Aravena y recibieron la única dosis de esta vacuna desarrollada por el consorcio chino-canadiense CanSino Biologic. Esperaron media hora después de la inyección, dejaron sus datos de contacto, firmaron los documentos asociados y se fueron a sus casas. No ha habido mayores reacciones adversas, explicó a Emol, el rector de la Universidad de la Frontera, Eduardo Hebel. Los pacientes han reportado un poco de dolor de zona en la inyección, obviamente, a veces un poco de fiebre, algo de decaimiento, cefalea, pero es como la típica inyección que usted se puede inocular, por ejemplo, cuando se inyecta contra la influenza. Duele un poquito el brazo, se resienta un poquito, pero más allá los pacientes no han reportado mayores consecuencias, lo que nos deja muy tranquilos, algo más de alguna luz de esperanza, porque esto nace desde Chile, los avances que están haciendo acá en nuestro país, específicamente en la ciudad de Temuco. Un granito de arena que se aporta a esta pandemia, oiga, que parece que está lejos de ser controlada. No se relaje con las medidas, ni tampoco se vuelva loco comprando. Para todo tenemos tiempo y responsabilidades compartidas, digo yo. Hoy día hay que hacer el mea culpa, nos hemos cuidado de manera responsable, yo creo que no. Oiga, y se nos acabó el tiempo, terminamos mi conti querido, se nos fue súper rápido, teníamos mucha información que compartir hoy día con ustedes, nos quedaron algunas en el tintero, sin duda mañana va a haber tiempo también para eso. Oiga, que pase una buena tarde, relativamente tranquilo, nos reencontramos mañana, ese sí Dios lo quiere. Muchas gracias al equipo que estuvo hoy día presente en mi conti querido, gracias Eduardo Cubillos, que hiciste un esfuerzo maravilloso, Italo Obregón también, Ignacio Órdenes que llegó con la cuña así de rápido, y para todos quienes nos están mirando a través del streaming, muchas gracias por la confianza que depositan en nuestro trabajo a través del fanpage de la municipalidad, y a todos nuestros auditores de la 92.5. Chao, chao, nos reencontramos mañana, ese sí Dios lo quiere. Y esta fue una edición más de Mi Conti Querido, Programa Radial desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Constitución, que llevó hasta sus hogares información, conversación, entrevistas y reportajes. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Qué gente tan bella con mi corazón es que soy maucho. Gracias por ver el video